La mayoría de fotógrafos que realizamos imágenes esféricas, hemos empezado a trabajar con un trípode o tripié. Pero con el pasar de los meses, nos vemos atrapados en las limitaciones propias del trípode, en particular por la limitación de la altura. En espacios muy abiertos, notamos en nuestras fotos esa extraña sensación de estrellarnos contra el piso. Esa sensación de tener mucho piso, se debe a la baja altura que podemos lograr con el trípode. Es ahí donde nos empieza a rondar la idea de comprar una vara para alejarnos lo que más podamos del piso. Pero una vez decididos, lo paradójico es que se nos complica la elección de qué comprar, cuál vara y sobre todo cuáles accesorios. Entonces, vamos a solucionarlo ahora mismo. En todo este episodio me limitaré a la marca Nodal Ninja por una razón, es la marca especializada en fotografías panorámicas de mayor versatilidad. Vas a encontrar con ellos soluciones súper creativas a precios asequibles. En mástiles, Nodal Ninja tiene cuatro líneas, el mástil viajero y las líneas 1, 2 y 3. En este video me concentraré en el mástil viajero, pues me parece la solución más adecuada para quien desee dar ese primer salto de trípode a mástil. Sin embargo, si quieres saber la diferencia entre las cuatro líneas, es básicamente la altura máxima que pueden lograr. El mástil viajero y el Serie 1 logran cerca de 3 metros y la Serie 2, 2, alcanza 6 metros y la Serie 3, la exagerada altura de 9 metros. Pero no contentos con esto, la Serie 3 puede lograr una altura de 12 metros con una extensión adicional. Eso es insano. 12 metros equivale a subir tu cámara como al quinto piso de un edificio. Yo he sido usuario del Serie 1 por mucho tiempo. A esta vara le pude acoplar una extensión para subir de 3 metros a 6 metros. Mira en esta foto hasta dónde puede subir la cámara con la Pol Serie 1 extendida. Pero desde hace dos años, el mástil que me acompaña todo el tiempo es el mástil viajero. Básicamente por su ventaja de tamaño al plegarse, porque queda muy pequeño, solo 50 centímetros, gracias a que se puede dividir en dos partes. Por lo tanto, me cabe en cualquier maleta, inclusive en maletas pequeñas de cabina de avión. Y más me ha gustado usarlo cuando le pongo encima la pequeña cámara Sony y el diminuto lente Samyang. Para mí, el equipo ganador si quiero viajar liviano. Bien, así que sin dudarlo, agrega este mástil al carro de compras. La diferencia que verás entre tus fotos a 1.6 metros tomadas con el trípode y las de 3 metros tomadas con la vara es más que notable. Piensa que a 3 metros ya estarás por encima de la cabeza de todas las personas que están a tu alrededor, lo que dará a la foto una sensación muy diferente. Tal vez estés muy animado y creas que 6 metros es mejor y que por ello será mejor comprar la Pol Serie 2. Bueno, evalúa bien esto porque subir la cámara a 6 metros te implicará cargar más peso, lo que te puede desestimular a sacarla. Así que la usarás menos por el peso que esto te implica y además porque la Pol Serie 2 te obliga a pagar una maleta extra en los aviones. En conclusión, para ayudarte en la decisión de todas estas varas, te sugiero que empieces con la Travel Pol. Ahora bien, aunque podrías usar directamente sobre la vara las rótulas que tengas, yo no te aconsejo esto. La verdad es que todos los accesorios de los que te hablaré a continuación te van a dar una enorme facilidad de manejo y versatilidad en todas las tomas. Ya verás por qué vale la pena. El primer accesorio que deberías comprar es el acople de montaje rápido. Te va a servir para acoplar la rótula con seguridad a la vara. Nota que el rotor de tu rótula ya no solo no te servirá, sino que te va a estorbar. Así es, te va a estorbar porque es un peso extra innecesario que tienes que subir y además en tomas horizontales puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza. Tomas horizontales. Bueno, date cuenta que la vara no solo será imprescindible para subir la altura de la toma, sino también para hacer tomas desde ángulos imposibles para el trípode. Por ejemplo, mira esta foto que hice en la Ciudad de México en la Torre Latinoamericana usando la Travel Pole. O mira esta otra que hice desde un paramotor en Cartagena de Indias con la Pole Serie 1. ¿O qué tal esta otra foto que hice desde el eje cafetero en Colombia desde un globo? En serio, estoy seguro que al comprar la vara lograrás hacer fotos que nunca antes te hubieras planteado. Este adaptador reemplaza el rotor y te permitirá montar y desmontar la rótula con mucha más velocidad, pero te insisto, con una gran seguridad. Lo importante es sobre todo la seguridad. Vale unos 40 dólares y de verdad vale la pena tenerlo porque además es compatible con las rótulas de anillo o de escuadra de Nodal Ninja. Por ejemplo, la R1, la R20, la NN3, NN6, RC2, en fin. Verás que el paquete trae dos partes, una que se enrosca el tornillo superior de la vara y la otra que se atornilla a la rótula, reemplazando el rotor. Y mucho ojo con esto, debes retirar los cauchitos o empaques circulares de la parte superior de la vara para que estos pines antideslizantes entren correctamente en las ranuras. Este es un típico error de quien recién compra la vara. ¡Pilas con eso! El segundo accesorio que te recomiendo es el nivel de burbuja. Aunque ya sabes que no es obligatorio nivelar para hacer una foto 360, pero por si no has visto el video donde hablo de esto, te lo dejo también acá arriba. En todo caso, este nivel es importante porque así sabrás que la vara está subiendo perpendicular al piso, evitando que suba torcida, pues esto se convierte en un verdadero peligro. En este tema yo era súper descuidado y en mis inicios, mira, por ejemplo, esta fotografía que estaba haciendo en Islandia. ¿Cómo estaba torcida la vara y yo riéndome con la full frame a 6 metros de altura? Por fortuna, nunca me pasó nada. Pero créeme que es difícil darte cuenta cuando la estás subiendo que la vara está torcida. Así que la burbuja será un accesorio muy, muy, muy práctico. De los niveles de burbuja que vende Nodal Ninja, te recomiendo el avanzado porque te servirá para el mástil viajero, pero si luego compras, por ejemplo, la pole serie 1, también te servirá. Se adapta muy bien al grosor de cada vara gracias a este acople. En la travel pole debes ponerlo justo en el centro del acople de las dos partes. Además, quiero destacar una tontería en el diseño pero que me parece magistral. Tiene un espejito que te permitirá ver la burbuja cuando te quede por encima del nivel de tus ojos. Son esos detalles que enamoran, sí o no. El tercer accesorio es el rotor. Claro que sí. Aunque técnicamente podrías usar el rotor de la rótula, yo no te lo aconsejo. Básicamente porque estarás poniendo un objeto muy delicado cerca del piso. Así que tendría un desgaste acelerado por el polvo. Y mira, de verdad vale la pena que cuides tu rotor y que compres uno que esté pensado para el traje propio que tendrás con la vara. Me refiero a este rotor. Es liviano, sencillo, pequeño, discreto y muy duradero. No tendrás la opción de estar intercambiando el número de stops o paradas como lo tendrías con un rotor normal. Así que cuando lo compres debes decidir cuál será el número de stops que necesitas. Si no tienes ni idea, permíteme sugerirte el de 12 stops. ¿Por qué 12? Bueno, porque es múltiplo de 4 y de 6, que son los números de paradas más usuales en fotografía esférica. Y si esto no lo sabías, es porque no te viste este otro video, en donde te explico 5 rotores de Nodal Ninja. Deberías verlo. Muy bien, pero ¿dónde estará ubicado este rotor? Tendrás dos opciones. La primera es comprar este pedal. El rotor lo atornillas al pedal y ahora podrás tener el control de giro pisándolo. Es súper útil. El pedal tiene un mecanismo de inclinación con resorte. Es ideal para usar en superficies irregulares. En la parte de abajo trae goma antideslizante para superficies como baldosas o mármol, pero también trae unas púas que te permiten un agarre eficiente en otro tipo de terrenos como arena, tierra, nieve. Son de quitar y poner. Hasta aquí tienes un equipo increíblemente liviano, fácil de transportar y que te permitirá hacer fotos hasta de 3 metros de altura. El costo hasta aquí, incluyendo la vara y sus accesorios, es de $425 dólares. Pero recuerda que con el código de descuento de CAMARADAS te quedará en sólo $382 dólares. Además de ahorrarte unos buenos dólares con este código, estás apoyando en parte el mantenimiento de este canal. Muy bien, pero hay un accesorio extra que deberías adquirir en esta primera compra, el adaptador del trípode. Se trata de estos ganchos con los que podrás anclar el mástil a tu trípode, logrando una gran estabilidad, por ejemplo, para tomas de larga exposición como esta. A propósito, si quieres descargar los archivos originales de la foto de la rueda de Montreal, los dejo en la descripción, acá abajo, para los miembros premium que me apoyen en la plataforma Patreon. Retomando, este accesorio es tremendamente útil, en especial si es tu primera vez con vara. Estoy seguro que tendrás algunos temores respecto de subir tu valiosa cámara a 3 metros, te sentirás un poco intimidado, atemorizado. Entonces, con estos accesorios, al saber que tu cámara estará anclada al trípode, te sentirás más seguro, más confortable, tendrás más confianza al subirla y ya eso vale la pena. Cuando lo metas al carrito de compras, debes escoger el modelo tipo B para Travel Pole. Nota que al ser dos partes, puedes comprar ambas partes juntas o cada una por separado. El rotor del que ya hablamos, el que atornillaste al pedal, te puede servir también para este adaptador. Sin embargo, estar quitando del pedal y poniendo en el adaptador del trípode, te quitará agilidad. Por lo tanto, yo te recomiendo comprar un rotor extra para este adaptador. Así estarás listo en cualquier momento. Hasta aquí lo que yo te recomendaría comprar en una primera etapa. Con esto ya es más que suficiente para empezar a divertirte por montones con tu nuevo juguete, de forma segura y lograr fotos que hasta ahora eran imposibles para ti. Luego te prometo hacer otro video con otra serie de accesorios avanzados que deberías comprar en una siguiente etapa, como los rodamientos, cables de acero, entre otros. Pero por ahora no te líes más. Te dejo en la descripción las referencias de Fanotec de cada uno de estos accesorios. Ah, por supuesto, antes de que se me olvide, aquí será indispensable que tengas un disparador remoto por radio. Puedes probar uno como este de los chinos. Te dejo el enlace en la descripción a cada producto. Cuando compres tu mástil, déjame en los comentarios el enlace a alguna foto que hayas tomado con la vara. Estaré súper contento de verla. Te veo en cinco.